Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al llegar a Natanael Jesús dijo Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael respondió Maestro, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús continuó Porque te dije que te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy celebramos esta gran fiesta en la iglesia Los tres arcángeles muy conocidos y muchas veces en la iglesia lleva San Miguel Todo el mundo recordábamos San Miguel, San Miguel Quiere decir que extraña de problemas en la iglesia Upearelaña y bocaformala San Miguel Pero la iglesia en su catequesis litúrgica celebrativa nos presenta a los tres arcángeles juntos San Miguel, San Gabriel y San Rafael Bueno, miremos un poco por qué los tres juntos ¿Por qué? Primero luego el ángelos, ángelos en griego significa el enviado, ¿verdad? Malhá que es el ángel que es enviado, ¿verdad? Alguien que va de frente Pero también dentro de una teología, recordemos que la teología del Antiguo Testamento Nos presentaba a los ángeles como influencia de la cultura, la religión de Babilonia El ángel es en realidad la fuerza y la característica de Dios mismo Como en la teología decimos que a Dios no se le puede ver Porque el que le ve a Dios se muere, dice la teología Una de las teologías de las corrientes de la tradición de la Biblia Y eso en el Antiguo Testamento lo presentaba a través de los ángeles La lucha, por ejemplo, de Jacob con el ángel, dice En realidad era la lucha con Dios, ¿verdad? Pero que está representada a través del ángel Y así, nosotros tenemos varios otros episodios dentro de la Biblia En donde entendemos que el ángel es Dios mismo Que nos trae su gracia o una característica suya Es decir, una característica de Dios Había justamente en la Yajayana este día Con esta gran fiesta, con esta celebración de los tres ángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael E incluso de una manera muy unida, muy secuenciada Y vamos a mirar por qué Porque primero, Miguel Mi homo el ¿Verdad? O sea, esto quiere decir Quien como Dios Maba peñan de Yarese Dei pori ababe Porque el siempre significa Dios Entonces, gabar el Quiere decir el que engendra La fuerza, el poder Y luego tenemos Rafa, el Rafa, curar, sanar Y entonces, estos tres nombres Que son tres características esenciales del Dios Todopoderoso Son simplemente modelos Para decirnos a quien encontramos A el Dios que nos acompaña siempre Un Dios que vence El Dios que se pone a nuestro lado Para que nosotros podamos entonces también Vencer a todo mal Nabe ya veré coisna lleva Tenemos aquí al Mi homo el ¿Verdad? A Miguel Representado de esta manera El arcángel Miguel Que nos hace entender muy bien Que es la presencia de Dios Que nos acompaña para que nosotros Podamos vencer todo mal Con la espada Vencemos al dragón Vencemos al mal Vencemos al demonio Estas son imágenes muy interesantes Y aquí aprovecho también para decir Porque escucho por ahí Cada barra basada Que dice la gente Por ejemplo, te dice Que el ángel que está ahí bajo los pies Tiene que mirar hacia abajo Porque si mira hacia arriba Inventan cualquier cosa Querido hermano Porque estas son simplemente simbologías La teología verdaderamente De lo iconográfico Es decir De lo que son las imágenes Son simplemente para nosotros Imágenes de aquellos que se representan En el corazón En la vida Un Dios que lucha Un Dios que pelea Incluso Podría estar arrodillado también O parado Lo que sea Lo importante aquí Mi hijo Moel Es un Dios Que lucha y que vence Entonces Eso es lo esencial Y lo fundamental Así como Gabar el, Gabriel Es justamente el que engendra Y el que trae vida ¿Quién es el que Es enviado? Dice Para engendrar el seno De nuestra madre La Virgen María Y justamente El arcángel Gabar el Es la fuerza Es la potencia de Dios Es la fuerza de Dios Que engendra Y nos ayuda a nosotros Hoy A engendrar La presencia de Dios Entonces simbólicamente Nos está mostrando Con esa imagen Del arcángel Gabar el, Gabriel Dios que es fuerza Dios que es potencia Nos enseña a nosotros Que también Tenemos que estar abiertos Así como María ¿Verdad? Que se abre la gracia de Dios Para engendrar Nada más Y nada menos Que a Dios En nuestra comunidad Traer a Dios En nuestra sociedad Quiere decir Que hoy somos nosotros Quienes como María Escuchamos Esa fuerza Y esa gracia de Dios Que se nos transmite A través De este nombre Tan lindo ¿Verdad? Del enviado de Dios O si queremos decirlo De Dios mismo Que nos dice Engendra en tu vida Engendra en tu ser A Dios Para que pueda encarnarse En tu realidad En tu familia En tu sociedad Y por último Tenemos en esta fiesta Rafael ¿Verdad? Rafael Quiere decir Curar Hasta ahora Si uno habla El hebreo Ustedes saben Que al médico Le llaman Rofe Rofe Rafael Quiere decir Curar Rofe Entonces sería El médico El que cura Lleva Bueno Él quiere decir Dios Entonces quiere decir Rafael Quiere decir Dios que cura En la medida en que nosotros Luchamos contra el mal Mi hijo Como él En la medida en que nosotros Engendramos a Dios En nuestra vida En nuestra familia En nuestra sociedad Entonces Gabar Él Tenemos la potencia Y la fuerza Evidentemente Que vamos a poder Curar Todas las cosas Negativas Que existen En nosotros O en la familia O en la sociedad Con Rafael Vamos a poder Curar Todas nuestras Corrupciones Todas nuestras Maldades Todos nuestros Egoísmos Rafael En el libro De Tobías Es el que le acompaña Justamente A Tobía Ya ve Es bueno Ahí se ve A Tobía A Tobías Rafael El ángel Que le acompaña Y lo cura La verdad Le cura De su enfermedad Es decir Queridos hermanos Hoy al celebrar Esta gran fiesta De los Tres arcángeles Y que ya Traté solamente Con uno Los tres arcángeles Porque Mi hijo Moel Luchar Contra el enemigo Con La fuerza Que engendramos Gabar Él Entonces Vamos a Dejar De pecar Vamos a Dejar De ser Corruptos Vamos a Estar Sanos Rafael Que así Sea Que así Sea diseases De la